Hoy estamos desde Mosquera y vamos a hablar del programa de alimentación escolar El Pai. Hoy nos encontramos con el chef Oscar Villamizar. Bienvenido chef. Buenos días Laura. Él es el chef instructor de El Sena Mosquera y nos va a dar recomendaciones sobre cómo preparar los menús del Pai. Listo Oscar, empecemos. Antes de comenzar a preparar alimentos vamos a tener en cuenta tres recomendaciones. La primera, inocuidad alimentaria, lavado y desinfección y limpieza del personal. Dos, recepción de materia prima. Y tres, temperaturas y métodos de cocción. Dentro de la inocuidad alimentaria lo más importante es la higiene, el lavado y la desinfección. De las áreas, de las superficies, de los pisos y lo más importante, manipuladores y alimentos. Lo primero, lavado de manos. Para el lavado de manos debemos tener en cuenta el siguiente protocolo y los siguientes elementos. Elementos para una buena lavada o desinfección de manos. Agua jabonosa, desinfectante, toallas de papel y un sitio especial para lavarnos las manos. Agua a temperatura entre 50 y 78 grados. Eso nos asegura un perfecto lavado de manos, higienización y no la contaminación de nuestros alimentos. Recomendaciones que debemos tener en cuenta para un buen protocolo del lavado de desinfección de manos. Dejar presente primero que el agua jabonosa retira todo lo que es suciedad, mugre. Pero la parte importante son las bacterias y eso lo eliminamos por medio de bactericidas o de geles antibacteriales. Importante tenerlos dos. El protocolo en que consiste, lavamos y desinfectamos a partir del codo hacia la palma de la mano. Sumergimos en una solución de agua jabonosa y hacemos un restregado de 30 a 40 segundos aproximadamente. Del codo vamos bajando hasta la punta de los dedos. Vamos enjabonando dedo por dedo, palma de las manos, dorso de las manos y no nos devolvemos. Enjuagamos, secamos y aplicamos el gel bactericida de la misma forma. Del codo hasta la punta de los dedos. Vamos a hablar ahora de la dotación en la cocina. Los uniformes. Los uniformes deben ser de color blanco. ¿Para qué de color blanco? Para detectar la suciedad, el mugre. Y eso nos obliga a mantener el uniforme limpio, aseado y planchado. El uniforme está compuesto por un gorro o toca. Una chaqueta de cocina. Un delantal o mico. Pantalón gallineto preferiblemente. Zapatos cerrados. En la parte personal, los hombres deben tener el cabello corto. Deben estar afeitados todos los días. Su buena higiene bucal. El aseo y lavado del cuerpo diario. No es recomendable trabajar con cadenas por el tema de algún tipo de accidente o contaminación. Deben manejar siempre su uniforme impecable, planchado, y no lo deben traer desde la calle. Es una recomendación que quiero hacer bastante especial. Debido a que si venimos con uniforme en la calle, presentamos contaminación en ese momento ya. El uniforme lo traemos en un maletín, lavadito, planchado, y debemos tener un área específica para poder cambiar y guardar nuestros elementos personales. Recordemos que las uñas deben estar limpias, cortas y sin esmalte. Además, mujeres, no podemos estar manipulando alimentos maquilladas, con anillos, con cadenas y con aretes. Todo esto recordemos que lo hacemos por nuestros niños. En la preparación de alimentos debemos tener en cuenta los siguientes riesgos. Físicos, químicos y biológicos. Físicos, presencia de elementos extraños o cuerpos extraños en los alimentos. Papel, cabello, anillos y todos los elementos que no corresponden a un alimento. Riesgo químico, cuando tenemos presencia o los alimentos tienen contacto con fungicidas, pesticidas, elementos de aseo. Se consideran riesgos de tipo químico. Y riesgos microbianos, los más peligrosos, los que no se ven pero están presentes en toda parte, en el agua, en la superficie, en los manipuladores, que debemos tratar de eliminarnos de la siguiente forma. Primero, lavar. Lavar es retirar toda la suciedad y mugre que está presente en las superficies, en los manipuladores y en los alimentos. Yo lavo con una solución de agua jabonosa y enjuago. Pero viene la parte más importante, la de desinfectar. Que de pronto no tenemos el conocimiento, no lo hacemos de la forma adecuada. Yo tengo tres elementos, tres químicos permitidos para la desinfección de alimentos. Que es el yodo, que es el cloro y es el amonio cuaternario. Generalmente lavamos y desinfectamos con cloro. Pero también tenemos una mala información que la desinfección la puedo realizar con vinagre o con limón. Quiero resaltar que el vinagre y el limón simplemente son saborizantes en la cocina, no desinfectantes. Insisto y reitero, para la desinfección debo tener que bajar cloro, yodo y amonio cuaternario. Pero si no lo hago en las concentraciones adecuadas, también se me vuelve un peligro o un riesgo de tipo químico. Pues yo no es simplemente colocar el yodo o el cloro en todas las cantidades que digo. Se llaman concentraciones a las partes por millón que debo tener una solución de agua y desinfectante. La forma más sencillita para no complicar a las personas manipuladoras de alimentos es simplemente tener una jeringa, tomar como referencia siempre un litro de agua y voy a colocar la concentración. Si yo digo 20 partes por millón, estoy haciendo referencia que a un litro de agua le voy a colocar 2 centímetros cúbicos de desinfectante. Sea cloro, sea yodo o sea amonio cuaternario. Es importante cambiar cada 15 días o periódicamente por un tiempo o un prudencial el tipo de desinfectante para que las bacterias no se vuelvan inmunes a estos. Entonces simplemente 2 centímetros mido con mi jeringa a un litro de agua y tengo una concentración para desinfectar superficies. La concentración es importante. Simplemente elementos como los superficies lo manejamos con 20 partes por millón. En este caso haríamos un litro de agua por 2 centímetros cúbicos de desinfectante. Cloro, yodo o amonio cuaternario. Pero si va a desinfectar pisos, que es algo que está más contaminado, debe aumentar la concentración. El proceso de lavado y desinfección se hace de la siguiente forma. Primero, agua jabonosa. El agua jabonosa retiramos toda la suciedad, mugre y partículas de grasa que se encuentran a superficies en los utensilios y en los alimentos. Dos, enjuagar. Vamos a ajuagar con paño de absorbente, agua limpia y retiramos el jabón que está en la superficie. Y por último, la desinfección. Por aspersión. Paño limpio. Lavable. Y de esta forma, tenemos otras superficies aptas para la manipulación y preparación de alimentos. Lavado y desinfección de utensilios. Importante ponerle mucha atención a la parte de lavado y desinfección de utensilios. Principalmente a las tablas donde picamos todos los alimentos. El proceso se hace de la siguiente forma. Agua jabonosa, cepillo de cerdas duras y vamos a restregar toda la superficie. ¿Con qué finalidad hacemos esto? Para eliminar todos los mos y los hongos que proliferan por la cantidad de humedad que absorben las tablas de picado. Todo absolutamente se debe lavar. Entonces, agua jabonosa, lavamos los coladores chinos, restregarán un cepillo de cerdas duras, los rusos, nuestras ollas. Todo, absolutamente todo que va a estar involucrado en la preparación de nuestros alimentos. Una vez terminamos de enjabonar, pasamos a la parte de enjuague, donde vamos a retirar toda la solución de jabón, eliminando las trazas de jabón, bien importante también. Agua limpia y agua caliente a una temperatura de 78 grados, para asegurarnos que por medio de calor eliminamos el resto de tipos de bacterias que nos quedan aquí presentes. Una vez hemos terminado de enjuagar, pasamos a la parte de desinfección por aspersión con la solución que hicimos inicialmente. Retiramos el exceso de desinfección, lo vamos a actuar por unos 30 segundos y ya está listo para la operación y preparación de alimentos. Lavado de desinfección de frutas y verduras. Los alimentos tubérculos y vegetales que tienen corteza dura, corteza corrugada, deben necesariamente ser lavados con cepillo para retirar el exceso de tierra. ¿Qué buscamos con este lado de desinfección? Eliminar contaminación por tipo físico. Las frutas simplemente las lavamos con agua del chorro, del grifo, y retiramos posibles suciedades de mugre que se puede presentar en ellas. Las frutas por aspersión, rociamos con una solución sanitizante de 5 partes por millón, las dejamos actuar por 30 segundos y enjuagamos. Al igual que los vegetales de hoja, aspersión, dejamos actuar por 30 segundos y enjuagamos nuevamente. Otro tema que no podemos olvidar es la contaminación cruzada. Se presenta contaminación cruzada en la forma como yo refrigero los alimentos y la más importante o la que más se ve es cuando estoy picando y haciendo el alistamiento de mis frutas, mis carnes y mis verduras. La tabla por norma no debe ser en madera porque es un material poroso y genera modos y hongos. Utilizamos policarbonato y tenemos códigos de colores para que en cada tabla se pique algo diferente de acorde al alimento que estamos trabajando. Bueno, ahora les voy a dar unos tips, unas sugerencias para la preparación de los alimentos. La primera, que cocinen de la forma más natural posible. Cero cubos, cero condimentos, cero salsas. Natural como hierbas, especias y aromáticas. Dos, cocinar tratando de evitar el exceso de aceites y de grasas. Y si utilizamos grasas que sean grasas benéficas con omega 3, como la canola, como el girasol. Tres, no sobrecocinar nuestros productos, especialmente los vegetales, puesto que pierden todos los nutrientes. No debemos darle sobrecocción. Recordemos que la función de nuestros cocineros es nutrir, cocinar y alimentar de una forma adecuada. Algunas recomendaciones para la parte del servicio y la planeación de los platos. Dos, busquen siempre combinación de colores, algo que realce siempre su plato, sobre todo los vegetales. Dos, que el plato nunca esté mojado. Tres, que el plato nunca esté chorreado. Y por último, que el plato salga a la temperatura adecuada del servicio, la comida caliente y lo frío frío. Por último, recordemos que la salud y la vida de nuestros niños está en nuestras manos.